Desde el jueves por la mañana la ciudadanía de Segorbe puede votar el cartel que le gustaría que ocupase la portada del libro de las fiestas patronales de Segorbe 2018. Cualquier persona mayor de 16 años puede acudir a la entrada de las oficinas de atención al público del Ayuntamiento de Segorbe para observar las obras y votar su preferida en el plazo de una semana.